Muy bien, arrancamos el bloque y vamos a meternos en el mágico mundo de los emprendedores, en este caso Emprendedora AS, porque está con nosotros Marina Paz. ¿Cómo estás Marina? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ya charlamos lo tuyo y también está con nosotros Lorena Domínguez. ¿Cómo estás Lore? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Bienvenida. Gracias. Y acompañada por... Mi hija Lara. Lara, ¿cómo estás Lara? ¿Todo bien? Muy bien Larita. Bueno, contame Marina, tu mundo tiene que ver con la aguja crochet. Sí. Viste como sé, por lo menos ya tengo un tejido de otro. De un crochet. Mi casa particular empieza por razones de salud. Entonces me di cuenta que lo único que sabía hacer lindo y que me gustaba era el crochet. Mirá que bueno. Y empecé a hacer muchas cosas más, a crear muchas otras cosas, otras cosas maravillosas. Y bueno, salí al mundo a venderlo. Y el año pasado tuve la felicidad de estar en el poncho y después en el emprendedor. Qué bueno. Así que nada, feliz de estar acá, otra vez elegida para estar en el emprendedor este año y haciendo cosas más lindas. Aparte, me da la sensación, a mí esto es una opinión personal, digo, vos tocabas el tema salud, ¿no? No debe ser nada más terapéutico ese rato que estás allí con las agujas que no te importa más nada en el mundo, ¿no? Que no te olvidás de todo. Totalmente. Como te digo, la vida me ha dado tres reveses muy duros y cuando empecé con el crochet empecé a darme cuenta que yo podía salir de ese estado que estaba y cada día lo necesito más. Es como adictivo. Y enseñar es lo que me fascina, enseñar a tejer. Bueno, Lorena, contame, ¿cómo es tu mundo? El mío también es el crochet, un poco de costura. Ven acá, así te ven en casa. Un poco de costura, todo un mix hicimos para poder hacer, o sea, tenemos los muñecos, los amigurumis. Y sí, como dice mi compañera, el tejido, el crochet es terapéutico. Totalmente, ¿no? Ese ratito que estás así no te importa nada. No, totalmente. Te olvidás del mundo. En el banco, en la cola de... Claro, por ejemplo, en el banco no te dejan tener celular. Hagas acá las dos agujas y le tequi, 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 tequi. Totalmente. Que se caiga el sistema. Totalmente. No tanto como eso. Totalmente. Bueno, ¿y qué...? Yo acá, por ejemplo, este es peluche, porque este es polar, tejido... Parecido al unicornio de los... Que se usa ahora el unicornio. Claro, pero el que tiene los Minions, las nenas de los Minions, ¿viste? Bueno, eso. Después, algo de costura, como los cestos para poner los juguetes de los chicos. Ah, mira, mi hija necesita por lo menos 32. No porque tenga muchos juguetes, sino por lo desordenada que... Te ayuda un montón. Sí. Las carpitas típicas, que se usan un montón para los niños, porque es que les encanta hacer carpitas. Bueno, ahí... Pero aparte, una característica, que tiene que ver con los artesanos en general y los emprendedores en general. No es el mismo material, ni la misma calidad, la que venden de plástico. Que vos le ponés el viento y ya te atravesó la tela, te rompió todo. No, no pone nada. Al primero chico que se apoyó, se rompió. No. Y per cara, es otro material, es otra calidad. Inclusive, ¿lo podés llegar a lavar? Sí, 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 eso se saca. Es únicamente el armazón de madera. Pero lo sacás, lo lavas, lo volvés a poner todo. Perfecto. ¿Cómo aprendiste vos el mundo de la crochet? Me enseñó mi abuela. ¡Qué bueno! Después me enseñó la vida. Está bueno. Y después aprendí yo, porque me interesa mucho el arte de tejer. ¿Qué punto te enseñó tu abuela? Lo básico, que son las cadenas, las varetas y a crear. Un día de esto, vas a volver y me vas a enseñar a hacer el punto arroz. Ah, bueno. No sé qué es, pero todo el mundo habla del punto arroz. Todo el crochet, todo se basa en varetas y en cadenas, nada más. ¿Qué es una vareta y qué es una cadena? Una cadena es que enlazás la aguja, la enlazás. No tengo ahora para enseñar. Bueno, ya sabemos. Son como las cadenas. Para la próxima semana vas a venir, me vas a enseñar, vamos a tejer en vivo. Esto es una creación mía. Ajá. Lo hice yo. Una noche que estaba, amo la naturaleza. Sí. Así que en mí vas a ver siempre hojas, siempre vas a ver flores. Está plasmado. Eso me enseñó mi abuela a amar la naturaleza. Qué lindo. Ella teñía el hilo con plantas, salteña del trichaco. Entonces, de ahí cuando yo me sentí la necesidad. Levantalo para que lo vean allá en Salta. Sentí la necesidad de... Te pregunto, ¿a dónde van a ver este video? ¿Dónde lo van a ver? De toda la Argentina. ¿Has visto? Mi familia de toda la Argentina. Desde Salta, desde allá arriba hasta el sur. Muy bien, perfecto. Publiciten en nosotros. Sí, obvio. Catamarca siempre. El poncho, el emprendedor, siempre. Estoy haciendo en noches que no puedo dormir, agarro el lápiz y empiezo a crear. Para tejer. Ah, mirá. Estoy haciendo el poncho, el primer poncho. Pero no sabía que... Nunca se me hubiera ocurrido que tenía que hacer diseño. Sí. Bueno, también tenés... Esto también es toda una novedad que se usa mucho ahora, que es para pintar, para que los chicos pinten. Exactamente. Yo, por ejemplo, esta es pintura, pintura tela, o sea, para la tela lo dibujo yo. Después tengo otros almohadones que es sublimación, pero a mano. O sea, yo lo dibujo, lo pinto, pongo el papel sobre la tela, la plancha y quedó el dibujo. Perfecto. O sea que sí, es un mix de todo. La pintura ahora se usa mucho, los muñecos simples, volvemos a los muñecos de tela que se usaban antes. Está buenísimo para los niños que puedan tener contacto con materiales nobles. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Quién te ayuda en el taller? Nadie. ¿Vos no le ayudás? ¿No le deseas un mate? Cuando puedo, cuando puedo. ¿No le deseas un mate? ¿El camarógrafo no ayuda? También, también. ¿Un mate tiene que ser? Sí, ella pide, ella, por ejemplo, uno para vender, otro para ella. Claro, bueno, así es. Ella me tira ideas. Está bueno. Y la idea cuesta. ¿Y a vos quién te ayuda? Nadie. Nadie. Soy mamá y papá. Está bueno. Sola, siempre sola. Soy de Formosa yo. Ah, qué lindo. Bueno, Catamarca. En Formosa hay muchos tejedores, muchos tejedores con distintos materiales. Métodos. Sé, porque estudié, que el crochet es terapéutico, que hay en otros países, se los utilizan en los hospitales para los enfermos, que hay dolencias. Entonces, en Catamarca todavía no tenemos nada de eso, pero soy dueña de un proyecto que se llama Tejiendo Sueños. Con él me presenté en el poncho, con él me presento en el portal. Sí. Quiero dar las gracias al portal por haberme dado la oportunidad el año pasado de darme a conocer y de tener tantas clientas. Y volver al tejido, que es tan lindo embellecer, la cocina, el baño, el... Tal cual, todo. Con crochet. Inclusive, por ejemplo, lo que tenés puesto ahora. Todo, mío. Este, bueno, Lore, Marina, ustedes hablaron y coincidieron recién en un punto, que el crochet es terapéutico. Sí, sí. ¿Usted le recomendaría a aquella mujer que está en, por ejemplo, que está atravesando una etapa de depresión? Totalmente. Totalmente. De eso se trata mi proyecto, Tejiendo Sueños. Está hecho en primera persona, para las mujeres, que es el poder del tejido crochet en la depresión. Mirá vos. Y además sirve para las mujeres, y tanto para mujeres como para hombres, porque hay hombres que también tejen el crochet. Totalmente, totalmente. Y excelentes tejedores. Sí. Caso de Berno, por ejemplo. Dice que científicamente está probado que previene el Alzheimer. Mirá vos, claro, te mantiene dinámico. Exactamente, la mente todo el tiempo. Tal cual, tal cual. Bueno, nuestras abuelas tejían mucho. Muchísimas. Nuestras abuelas tejían mucho, ¿no? Muchísimas. Es una cuestión generacional, se enseñaba en las escuelas, bordado, y eso se va perdiendo, ¿no? Pero es tan sano. ¿Cómo aprendiste vos? Por internet. ¿Por internet? ¿Está bien? Perfecto. Sí, porque mi abuela sí me enseñó lo que es el bordado, la costura, todo eso. Ya vengo de generaciones atrás. Y tenía la necesidad de aprender el crochet, me gustaba, me apasionaba. Entonces, con internet me ayudó a aprender. Si tuvieras que decir el trabajo más lindo que hiciste, no importa que haya sido por lo bonito, sino por lo emotivo o por lo que vos quieras, ¿cuál sería? ¿Cuál recordás? El tejido más bonito que hice fue un... O el que más te despierta algo a vos. El tejido más bonito que hice desde que empecé a tejer para afuera, son los nombres y apellidos para diferentes amigos y para mi hijo Esteban, que me debe estar viendo, que le hice un camino de mesa con su nombre. ¡Qué lindo! Ese es el tebrajo más bonito que hice. Y bueno, para mi nuera que le tejo todas las remeras y esas cosas. ¡Qué bueno! Y el tuyo, el que por algún motivo, razón o circunstancia, te recordás en este momento. El más especial es el ponchito que me pedía mi hija, que quería que un poncho, le tejí un poncho y eso es... ¿Lo tenés el poncho todavía y ya lo vendiste? ¿Lo tenés? Sí, lo quería traer, pero... ¿En algún momento le costaba desprenderse cuando tenían que vender, desprenderse de algo? No, a mí no. No, está bien, vos lo tenías claro que era... Yo lo tengo claro que es para cuando a mí me dicen, me dice mi terapeuta, dale, que vos podés ahora hacer para afuera y vender. Entonces, yo sé que eso es para vender, lo mío es mío. Seguro. No vendo lo mío, lo mío tiene otro valor. Lo que es para vender es para vender. Seguro. Está bueno, está bueno que lo tengas diferenciado. ¿Vos a vos te cuesta más o no? No, 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 es más... Venga, compre. No, 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 me satisface ver que a la gente le gustan mis trabajos. Lo mejor que te puede pasar es que alguien elija tu trabajo. Sí, totalmente en el portal siempre estamos juntas y en el portal nos juntamos. Toma mate juntas. Sí, todo el tiempo. ¿No han traído el equipo mate ahora? No, ahora no. Tienen que volver, las escuelas tienen que volver a dar tejido, tienen que volver a dar... Por lo que decían ellos, más allá de la cuestión laboral, que es una salida laboral, y acá está la prueba, está la cuestión de lo que nos deja a nosotros en lo emotivo, en la cuestión psicológica, ese momento de relax. Vivimos en una sociedad hiperacelerada, tenemos problemas permanentemente, justamente, tenemos problemas permanentemente por ese acelere que vivimos. Entonces, si tenés la posibilidad de enseñar una técnica que encima tiene ese eje de ancestralidad que viene porque esto viene de herencia de nuestras abuelas, ¿cómo no rescatarlo? Tienen que las escuelas en Catamarca en algún momento, no digo todas las escuelas, pero hay escuelas que tienen que volver a rescatar estas técnicas. Totalmente, como docente, soy docente primaria, totalmente, y soy preceptora en la secundaria, totalmente de acuerdo. Entonces, debería volver para volver a enseñar, porque tiene salida laboral y tiene, aparte de eso, de cura, porque si estás pasando por una situación... Además, más para los jóvenes, ahora que puedan despegarse un poco de la tecnología y... Salir del celular, por ejemplo, con dos celulares. Exacto, claro. Entonces, está bueno que los jóvenes puedan tener acceso a la educación, a poder aprender. Acá lo veo por la pantalla, porque yo de acá no lo veo, ¿tienes ahí una jirafa? Sí, es la jirafa, es una agurumi, no me sale, amigurumi, es un muñeco tejido. Menos mal que lo dijiste yo, vos, entonces... Amigurumi. Es una técnica... Amigurumi. Amigurumi. Esa es la técnica de crochet para los muñecos. Para los muñecos. Ah, mirá vos, qué bueno. Está, sí. Perfecto. Bueno, ¿a dónde te podemos localizar? Tengo una página del Facebook, Marina Paz, y tengo otra, este, Tejiendo Sueños. Para, para, para. Aguántame un cachito, ya, para. Ahora, ¿qué tenemos ahí, Bernó? Me vengo para acá, señor director, ¿qué hay? Un león. ¿Un qué? Un león. Ah, un león, está bien, ya. Parece que me hablan inglés, Bernó, porque es publicrota. Este, un león, león, bueno, este, qué bueno. Y decíamos Tejiendo Sueños. Mi página es Marina Paz, y Tejiendo Sueños es la otra donde tengo para, para vender. Mirá qué bonito, mirá qué bonito, ahí estaban viendo los armadones. Tejiendo Sueños, perfecto. Y a vos, ¿a dónde encontramos? También tengo una página en Facebook, se llama Cosa de Chicos, Deco, ahí me pueden encontrar y ver todos los trabajos que... También, todos los trabajos. En el caso tuyo, si alguien te habla, que le enseñes, o en el caso tuyo que le enseñes. Ah, no tengo nada. ¿Se puede dar clase? Totalmente. Sí, sí, sí. Los centros vecinales, atentos a los centros vecinales. Por ahí. Estoy con un proyecto para, tengo el CEPAVE en mi barrio. Bien, ¿en qué barrio? En el barrio 130 Viviendas Norte, detrás de la empresa El Nene, tenemos el CEPAVE cerca y quiero, estoy armando el proyecto para ver si puedo presentar ahí para hacer un taller de tejido, de todas estas cosas. Vayan las vecinas, los vecinos, vayan, pregunte a las autoridades del CEPAVE para generar la presión para que podamos tener este taller ahí. Y bueno, y ojalá que también en algún CEPAVE... Tejiendo Sueños, sí, Tejiendo Sueños va a recorrer el país. La verdad que es un verdadero placer tenerlas aquí, poder mostrar esto que es arte. Yo quiero dar gracias al espacio de nosotros los emprendedores, que todos los meses nos llamaron el año pasado y donde nos dieron la oportunidad con total libertad de llevar, de mostrar y estar y compartir. Mi mensaje final es, mi mensaje de vida final para todas las personas que están atravesando una depresión, yo ya, gracias a Dios, lo he superado en el 80%, es darle vida a mi vida porque no tenía vida. Mirá vos. Estaba apagada. Y a partir del coche yo vengo enojada de la escuela porque por X razones y lo primero que hago es agarrar mi bolsa de tejido. Tal cual, tal cual. Sí. Y bueno, yo también, bueno, dar las gracias al grupo de emprendedores que nos da el lugar para poder mostrar las cosas a ustedes, por darnos un espacio. Un espacio. Gracias. Mandarle un saludo a mi familia, a mi hijo que quedo viendo, mi mamá y mi papá. Quedó cortando el pasto. Sí. En el fondo. Venga para acá. Muy bien, me voy para allá, Ángel. Perfecto. Marina, este... Yo quiero darle, mandarle un saludo... ¿A quién? A toda mi familia de Formosa. Qué lindo, Formosa. No conozco a Formosa. Quiero conocer. Es bella. ¿Se pesca algo o sí? Todo, lo que usted quiera. Perfecto, ahí estaremos. A toda mi familia de Formosa y a mis hijos. Mosquito más o menos, ¿no? Inmenso, inmenso. Y a mis hijos que son los soles que tengo y que me acompañan. Seguro, seguro. Bueno, eso te va a ayudar con el 20% que te está faltando, ¿eh? Para llegar a ese 100%. Sí, seguro, sí, sí, sí. Y más hoy es el Día de la Felicidad. Sí. Te quería consultar, ¿no? Aprovechando que te tengo aquí a mano. Vos me hablaste recién de tu abuela, de la zona de Trichaco, hablaba de Formosa. ¿Tiene que ver algo con nuestros aborígenes? Sí, Wich. Qué le... Qué bueno. Orgullosamente. Bueno, y justamente te decía, ¿no? Los Wichis tienen toda una técnica de tejido muy particular. Es hermoso, de hecho, todo lo que ellos hacen. Pero me están esperando. Ya voy a ir. Perfecto, perfecto. Y en julio seguramente van a venir. Que vengan para la fiesta del poncho. Sí, para la fiesta del poncho. Que te ayude a tener una mano con el stand. Sí. ¿Van a buscar stand este año? Sí, totalmente. ¿El poncho? Sí, sí, sí. Sí, en el portal estamos siempre todas, siempre juntas. Perfecto, está bueno, está bueno, está bueno. El poncho tiene esa magia. Sí, tiene esa magia que no sabemos qué es, pero que nos atrae y nos atrapa y yo no me muevo del poncho. El poncho para nosotros es el poncho. Un antes y un después. Así que lo de Formosa vengan para el poncho. Vengan. Muy bien. Los invitamos. Perfecto. ¿En qué feria la vamos a encontrar? Aparte de la que dijimos. Yo estoy en el portal todos los meses. Todos los meses, perfecto. Y después estoy en mi página todos los días de la semana. Perfecto. Enseñando, mostrando siempre lo que necesiten. Me ubican por las páginas o por el mismo Facebook mío también. Perfecto. ¿Y vos estás en alguna otra feria? Exactamente. Lo mismo. No, no, no estamos en otra feria. Solo en el portal. Bueno, creciendo de a poquito ya seguramente vamos a buscar otras ferias. Muy bien, perfecto. Seguramente. Muy bien. ¿Qué hacemos, señora productora? Vamos a una pequeña pausa. Después venís, me enseñás a hacer el punto show, ¿no? Siempre. Muy bien. Lo que quieras. ¿Cómo? Dígamelo fuerte. Ah, ¿hay mensajitos? Hay mensajitos. Ahí está. Ahí recién te escuché. Mensajitos. Nori, ¿me decís, por favor? Sí, tenemos mensajes de Liliana Márquez que por la red nos felicita. Felicita a todo el equipo de hoy por la tarde. Y a través de WhatsApp, Zulma Ortiz está viendo el programa y dice que lo ve siempre. Hoy me gustó mucho la nota, se dirige a vos, Pumita, y dice la nota que hiciste sobre salud y comunicación. Felicitaciones. Ah, y pregunta cómo se llama la película que pasaron el corto. Después si la tenemos, se lo podemos decir. ¿Cómo se llama? ¿Lo tenés ahí el nombre? El informante. El informante, perfecto. Ahí está. Ahí nos pasó la productora el nombre. Es tremendo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que en realidad el protagonismo y la nota sale buena por los entrevistados que tenemos. Gracias. ¿Qué más tenemos? Y yo le quería decir que va a tener que buscar dos agujas para prender el punto arroz. Perfecto. ¿Usted sabe tejer? Sí, algo sé. Algo sé. Algo sé. No se haga lo humilde. Ahí tengo una maestra que me va a enseñar ahora, ya la estoy viendo. Perfecto, muy bien. Sí, totalmente. Cuando quieras. ¿Vas a venir, no? ¿Vas a venir o vas a enseñar? Sí. Perfecto, muy bien. Cuando quieran. Perfecto, muy bien. Señores y señores, este fue nuestro momento para los emprendedores de Catamarca, gente que realmente trabaja y que apuesta cada día en sus manos y eso es aportar a la vida. Pausa, dos minutos y ya volvemos. Muchas gracias. Gracias.